Ya, ya no aguanta tu mamá. Ya, ya, es el colmo. Ahora sí, protesto, había callado durante tanto tiempo. Pero metió tu mamá, nomás vengo a verlo seis días. Ya lleva seis años en la casa. No me aguante, hija, como si me estuviera cargando la mugre. ¿Pero cómo traga, señora? Pues ni modo, estoy en la casa de mi hija. Claro, no. ¡Ay, quién palma, Quilas! Usted debería de estar agradecido de que le entregué una joya. ¿Una joya? Ya bien, mi amor. O sea, a mí nomás me tocó el puro estuche. Sí, chucha, cómo no. Eso es lo que dice usted, viejo miserable. Señora, usted no levanta aquí un plato, no trapea, nomás echadota. Mi hija no me deja hacer nada. Déjalo, hombre, es mi mamá. Ándale, eso, querido. Tú también le hagas la palabra. Ella puede hacer lo que quiera. Claro, es la casa de mi hija. Y está pobre, que se vaya a buscarle. No, por eso está con nosotros, es mi madre, la tienes que querer como si fuera tu madre. ¡No! Eso es, como si fuera tu madre. Yo no tengo las rodillas al revés. Ni yo tampoco. No estén peleando ya, hombre. Ya por no ver a la vieja, si yo me voy. Ay, qué bueno. Oye, ¿a dónde vas? Dito sea Dios. ¿A dónde vas? Yo no sé. Como si diera tanto el gasto. Ándale. Ándale. Mi amor. Mi vida. Ya fue tu marido, ¿verdad? Ya se fue. Ya se fue. Ay, lo viste que te había... Ay, mi amorcita. Ay, mi vida, mi vida. Tanto que la quiero, señora. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué le pasó? ¿Quién le pasó a un trancazo ahí? Mi yerno. Mi yerno. Mi yerno. Porque me da de comer, mire, lo que me hizo el infame. Qué desgraciadísima. Ay, mi mamá está peleando, mi amor. ¿Qué hay que no? ¿Qué me cuentas? Ay, pues nada, peleando acá con mi marido por causa de mi mamá. Ay, tan buena señora, tu madre. Yo la quiero casi como a ti, mande. No me quiere mantener. Dice que es mucha la carga. Ay, para lo que traga usted, señora. ¿Cómo que para lo que traga? Pues sí, yo digo, no, para lo que come. Ah, mi amor. Yo la quiero tanto como a ella. Bueno, casi. Qué bueno. Sí, porque ya está joven y usted ya está muy... Gáscara, digo. Pues allá vamos. No, 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 señora. No. Mi amor, ya que veniste, necesito dinero. ¿Quieres mucho dinero? Sí, mi amor, mucho, mucho. Tengo muchos. Mira. Ay, qué lindo, mira. Qué bueno de todo esto. Mira, qué lindo. Por eso lo quiero yo, porque me da mi 14 mil daños. Ahí está. Bueno. Mi amor, gracias, tú sabes cuál. Mira, mamá. ¡Vieja! Ay, 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 ay. Me voy por la puerta de atrás. Ay, ay, ay. Váyase, por favor. ¡Vieja! ¿Qué pasa? Estoy toqui, toqui, no sales a abrir. Salga a abrir, señora. No, hombre, ¿yo qué le voy a abrir? Anda a abrir tú, que es tu obligación. No, no, hombre, ya entró, ya entró. ¿Qué quieres? Ya. Me huele a chivo. Pues el único que está aquí es usted, señor. ¿Por qué está nerviosa? No, hombre, que vamos a estar nerviosos. ¿Verdad que no, mi caro? No, no, hombre. A ver, a ver. A ver, ¿qué traes en las manos? Nada. A ver, enséñame. La otra. Ya ves. Las dos juntas. ¡Ay! Ah, con alcancía y todo. ¡Ay! Mi hija desgraciada, como la leche adulterada que no está pausterizada ni condensada. Me has manchado el horno, pues. El honor, sonso, el honor para el horno. Ya sabes lo que voy a hacer. No, 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 señor. No, no, no le haga nada, mi hija. Por favor, se dé una oportunidad más. Una, por favor, una. Está bueno. Venga. Gracias. Y mañana empezamos más temprano.